Me acaban de mandar del rodaje de Chile, vídeos muy cortitos, me han mandado Ignacio y Miguel, de mi padre, bueno de mi padre y demás gente del rodaje. Así que, va a seguir habiendo en el canal imágenes de la peli, aunque yo ya estoy aquí en California, imágenes de todo el mundo. Ay, que gritos están pegando, que están jugando un videojuego para el canal otro. Pues eso chicos y chicas, que muchas me poníais, por favor, sobre todo en Instagram, cada vez que ponía una foto de mi padre, por favor, pero como ya no vamos a ver a Juan. Así que nada, tenemos a mi padre en los vídeos. Aquí estamos los dos, no, pero no, y tú también, los dos. Hola. Hola los dos, estamos estupendamente, nada, he recibido el vídeo del premio, Werner y el maestro aquí, que te mandamos un beso muy grande para todos, para los niños, para Antoni y para ti. Sí, estamos filmando en el cementerio, ahí está. Para cambiar, en el cementerio va a cambiar. Vamos con nuestros amigos Pepe y Daniela, Daniela sale, Pepe se sigue haciendo el interesante. Mira que tristes esas florecitas. Florecitas. Cabizbajas. Pues vamos a un restaurante, uy, a un restaurante no, a un supermercado nuevo que han abierto aquí, que venden pan de barra, tipo pan español. Y ahí va Pepe el Invisible, que lo voy a sacar de espaldas. Pepe. No quieres salir. Allí al fondo está Antonio, que le está cortando el pelo. Uy, esta señora, pero qué necesidad, me parece. Pero si parece que está rosa. Ay, perdonad, que no la quiero quitar intimidad, pero voy a hacerlo muy rápido otra vez para que la veáis. No me veáis que no podía salir en el Señor de los Amigos. Porque tiene que cortarlo, y todo lo de mi marido sacó el último carácter. Es mi única vida. Me he salido de la peluquería porque me entran unos ataques de risa. Yo sola, comentando, a mí de pequeña, yo más o menos era buena estudiante, pero me echaban de clase junto con mi amiga Celia porque no nos podíamos aguantar la risa. Eso le pasa ahora a Hugo, ¿eh? Solo que Celia se reía más bajito y al final yo, que tenía una carcajada como que explotaba, siempre me pillaban más a mí y me echaban de clase. Era mi único problema, que me entraba la risa y me sigue entrando con cosas absurdas a veces. Pero es que no lo puedo... Ay, qué ruido, hombre. Ya ha terminado. Ah, pues se lo han cortado muy bien. Así medio larguito, pero más arreglado. Ella le está escribiendo su número de teléfono. Oh, se lo va a dar. Y él, con el simulo... He encontrado una peluquería que yo creo que es perfecta para mí. Qué mala luz, ¿no? Sí, estamos en contra luz. Ya salimos de la pelu con nuestra barra de pan. Y ahora vamos otra vez al supermercado. Porque antes no hemos comprado porque Antonio se obsesiona que las cosas se ponen malas. Como tenemos que comprar queso y cosas perecederas. Vamos ahora al super y me ha encantado ese supermercado que es nuevo y es más barato que los otros que hay por aquí. Así que nada. Le han dejado muy bien, ¿eh, Antonio? Ahora le vais a ver. Venga, despídete ya. Oye, estás muy guapo, ¿eh? Sí, estoy un poquito durán, durán, pero ya se me va a pasar. No, pero luego ya enseguida te crece un pelín y ya está. Estamos muy emocionados porque nos han llamado para hacer un programa en televisión. Y ya ha pasado varias reuniones así importantes, ¿no? Sí, pero el programa es los vídeos de YouTube que tenemos en el canal de los domingos de mesa. Mantener ese formato. Y hacerlos más cortitos y para televisión. Bueno, pues es un posible proyecto que si sale... Yo he llorado un poquito ya. Luego si no sale, pues des lloro. Hola, les quiero mandar un saludo a todos mis fans. Les estoy hablando un poquito despacio porque estamos en una escena un poco complicada, ¿eh? Está nuestro amigo Juan Maragallo dentro de una fosa por donde rompen la cripta y salen con otros muertos. Esto es parte de un efecto de la película y parte de una escena. Les quiero mandar un saludo grande a todos mis fans y a ti especialmente Olga. Os quiero, os amo, os adoro. En algún momento nos feré en alguna parte del mundo por ahí. Chao. Mira, por Olga. ¿Por qué? Olga. ¿Olga? Sí. ¿Qué voy a decirle a Olga? Olga, te enamoramos. Por favor, vuelve. Por favor, vuelve. Bueno, Olga, aquí es el set. Por ahí va a salir con él. Aquí está. Acabamos de recoger a Hugo del cole. Ahí está su cole. Y nos vamos para fútbol. Y también le voy a decir a mi madre y a los pares de Antonio que nos manden vídeos. Que aquí tienen que empezar a crecer los personajes del canal. Y nada, nos vamos ahora a fútbol con Hugo. Aquí hace un día espectacular. Mirad, mirad, es que esto... ¡Ah! Se me cae el móvil. Mirad. No sé si lo veis. ¿Se ve? Sí. Mirad, qué barbaridad. Es que claro, la gente que tenéis mar, vivís en ciudades con mar, sabéis lo que es vivir al lado del mar. Pero yo cada mañana digo, hostias. Y cuando vuelva a Madrid o a donde vuelva, que no sabemos dónde vamos a volver, ¿cómo voy a acostumbrar yo otra vez? Bueno, la persona nos acostumbramos a todo y me acostumbraré a vivir sin mar. Igual que me acostumbro a que cada día se me caen un poco mal las tetas. No pasa nada. O sea, las cosas son así, pero esto es la leche, chicos. El aire que hay, la poquita de humedad, que aquí en Coronado no hay mucha humedad, pero la suficiente como para respirar y sentirte bien. Y además se nota en la piel, se nota en todo. Nos queda, mañana viene la mejor amiga de mi hija, una de las mejores amigas, que se llama como ella, Marina, vamos a ir a buscarla en el aeropuerto. Y dentro de tres o cuatro días vienen nuestros amigos vascos, que da mucho gustito que venga gente a verte. Porque te recuerdan España, tu país. Y aparte de Jordiana son gente súper cómoda, súper cómoda de convivir con ellos. Se apuntan a un bombardeo, todo les parece bien. Oye, ¿qué os parece si vamos a no sé dónde? Fenomenal. Oye, que ahora hemos pensado en oír. Más fenomenal aún. Entonces, es de esta gente que viene y dices, qué poca pereza me da que vengan, qué ganas. De hecho, estuvieron el año pasado y cuando se fueron yo lloré, porque yo lloro todo el rato. Y yo decía, por favor que vuelvan este. Y vuelven. Así que en tres días vais a empezar a ver gente nueva en el canal. Y a Hugo mucho más, porque Hugo, porque se queda, coge vacaciones. Ven. Pero cariño, ¿no quiere salir? No quiere salir porque se ha quitado la camiseta. ¿Te escribes con la abuela mucho? ¡Hombre! ¿Y tú sabes cómo se llama la gente que ve nuestro canal? Ah, despeluchados. Los despeluchados. ¡Hombre! ¿Y tú ves nuestro canal cuando estaba yo en Chile, ¿lo veías? Sí, vi en algunas partes. ¿Y dónde estaba yo sobre todo? En el cementerio. ¿Y te daba miedo? No, no mucho. ¿Sabes que hay gente que... Ya perdiste. Me perdí en un cementerio. ¿La gente qué qué? Que haya gente que le da mal rollo a los cementerios. ¿A ti no, no? Claro. ¿A todo el mundo? No. Hay gente que le da hasta gustito y morbo. Bueno, ponte a las playeras que nos vamos a fútbol. Un besito. Bueno, después de ese vídeo ha pasado un año y nos hemos vestido con la misma ropa. ¿Pero vas a ir así a fútbol? Ya la has fastidiado. No, ¿vas a ir así a fútbol? No tienes que ir con la vez con nada. No, no fastidio a vídeo. Ya fastidio. Quería hacerles una broma de que ya pasó un año y nos queríamos vestir con la misma ropa. Pero te hubiera cambiado el pelo y a mí. Ah, claro. Por eso. No, pero parece que lo tengo más largo si lo meto así. Por aquí. Oye, que tú tienes un canal. Díselo a la gente por si tienen hijos. ¿Cómo se llama tu canal? Hugo Marker. Hugo Marker. ¿Y cuántos suscriptores tienes? 22.000. 21.000. Más que nosotros. 20.000. No, 21.000. 21.000. Más que nosotros. Si tenéis hijos pequeños, ¿pero de qué va el canal Hugo? Iba de muchas cosas, pero ahora solo es de FIFA. De deporte, ¿no? Sí. ¿Y blogs tuyos, no? Sí. ¿Y qué cuentas en los blogs? Lo que lees sobre todo, ¿no? ¿No es sobre todo de libros? Casi. ¿Qué libros lees tú? Es que este se lee un libro al día. Ajá. ¿Cómo se llaman esos libros que lees ahora que te gustan tanto? ¿Dragon Ball? Manga. ¿Dragon Ball es el de Dragon Bola? Manga. ¿Es manga? Ajá. ¿Pero cómo se llama? Mi de... Específico el que estás leyendo ahora mismo. Dragon Ball. Dragon Ball. ¿Y mola? Mola de Dragon Ball. Yo me quiero leer porque son en inglés, ¿no? Y así aprendo. Aunque yo soy prácticamente bilingüe, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Tú ya entiendes todo, todo, todo? Te tenía que haber grabado, Hugo, desde el día que llegaste aquí, cómo has ido aprendiendo inglés. ¿Te imaginas? Ajá. Lo podemos hacer de aquí a que nos vayamos. Mami, tú dejas algo a los dos días mía. Me dijiste, cada día te voy a hacer una foto con las dos páginas. Dos días y lo dejo. Voy a preparar arroz cada tres días a la semana como lo hace Milagros. Lo dejo a dos días. Soy un poco desastre, pero mi iniciativa... Uy, 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 tengo un poco de gases. ¿Gases yo? Y entonces me voy a preparar una dieta a los dos días, macarrones, por favor. Ahí va a venir el Puntil ahí a jugar al fútbol. Bueno, va a jugar él con el traje del Atleti de Madrid, que yo creo que aquí nadie sabe. Bueno, no lo sé, ¿eh? Aquí conoce mucho al Barça y al Real Madrid. Y, ay, mira, ahí hay niñas muy chiquititas jugando al fútbol todas rubitas con la coleta. Y esto es un paraíso. Un paraíso que bien se merece un buen antihistamínico. Aquí hay un... A ese banco hay unos prismáticos para ver las aves, que ahora los puedes coger si quieres. ¿Yo? Ahí está la escultura de las aves. Es que las aves... Bueno, son muy bonitas. Yo cuando las veo volar ahí a lo lejos, con esa parsimonia que vuelan, que mi madre siempre sueña que vuela, dice. Y mi padre un día le dijo, os lo juro. Yo, dice mi madre un día, he soñado que volaba. Y dijo mi padre, yo he soñado que revoloteo. Y nos dio una pena de él. ¿Y aquello qué es? ¿San Diego? Pero algo especial. El puerto de San Diego, pone. El puerto. San Diego tiene un puerto. Mira, nos está mandando un WhatsApp justo ahora a Noe. De Noe WeBlocks. De los Caramelucci. No lo voy a leer aquí, pero está escribiéndonos. Bueno, a mí me lo dije. Claro. A WhatsApp de grupo. Qué rica. He hablado con ella hoy una hora. Ahora no sé dónde mirarlo. Noe. Noe, que ver nuestros vídeos. Que nos estás llamando. Mira dónde estamos. Noe, me estoy haciendo el chulo mientras me graba Olga que me hablo contigo, ¿sabes? Entonces una youtubera famosa. Está la Noe me mandándonos WhatsApp que nos veamos. ¡Eso es despeluchao! ¡Olé! ¡Los Caramelucci despeluchao! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Qué caes! Hemos ido en el ascensor con nuestras vecinas preferidas, que dice Hugo que tiene ¿cuántos años? 100 años. 100 años, que Hugo habla mucho con ellas, las conoce. Y la hija de una tiene 70 años. Y son las mujeres más encantadoras que viven acá. Y además, que tú tienes mucha obsesión con los Amish y los mormones, son de Utah. Son de Utah, que ahí hay muchos... ¿Se dice Amish o Emish? Amish. Amish, ¿verdad? Es que no sé quién me dijo Amish. No, hombre. Nosotros los españoles decimos los Amish. Bueno, pero yo como soy medio bilingüe, ya lo sabéis todos. Acabamos de llegar de fútbol, yo me he hecho una coleta porque me voy a poner a limpiar los baños y me dice Antonio que Donald Trump acaba de arrasar ¿dónde? En Florida. En Florida. Fijaros, chicos, lo que empezaba siendo... A ver, vamos a seguir en este espejo que creo que tengo más luz. Lo que empezó como siendo un chiste, ¿no, Antonio? Sí. Era un chiste lo de que Donald Trump fuera a presentarse para presidente de Estados Unidos y ahora parece que va a ser verdad. ¿Tú crees que puede ganar, Antonio? Aquí tengo yo todas las porquerías para limpiar el baño, que me lo llevo... Bueno, esto es... Me lo dijo mi amiga Irene, que me costó un dólar, ¿eh? Debe ser... Malo, malo para la salud es poco. Yo me llevo todo. Todo. ¿Esto qué es? Ah, madre mía. Pues me llevo todo el cubo al baño. Voy a dejar el baño como los chorros de loro. ¿Cuánto va a durar? Eh, media hora. Media hora va a durar, no digo la limpieza. Digo que media hora vuelve a estar sucio porque los baños es lo que tienen, que también tienen unos duendes que te vas y lo vuelven a manchar. Pues nada, vamos a limpiar a fondo. Este baño. Pero os digo una cosa, cada cosa tiene su punto. Quiero decir, que a mí también me gusta a veces, vuelvo a ver de Liz. Cuando yo voy a ver de Liz en su casita con sus niños, pues también digo, qué gusto. Luego estoy yo, aguanto aquí, así. A mí me gusta mucho cambiar de aire. Y Antonio también, por eso seguimos juntos tantos años, porque yo enseguida que siento monotonía de algo, necesito cambiar. Hay gente que cambia de pareja, pues nosotros cambiamos de circunstancias, siempre lo digo. Y yo ahora estoy encantada de haber vuelto aquí, de haber estado en Chile y todo eso, pero menos mal que enseguida llega visita, llega gente, ¿por qué? Yo no puedo con la monotonía, no puedo. Ahora estoy contenta porque voy a hacer el baño, pero en una semana puedo estar bajo una depresión clínica por limpiar el baño, hacer la casa y no tener más. Necesito como tener vida, actividad, de movimiento. Y eso que digo yo, que necesito trabajar. El viernes vamos a grabar otra vez con Daniela hablando sola. Necesito hacer cosas. Y además creo que hay que hacer todo el rato en la vida cosas, que quedarse en casa estancado es lo peor de lo peor. Hay que salir, salir, enredar, hacer, inventarse. No quita que a veces me guste un poco lo cotidiano. Incluso ahora estoy ilusionada porque voy a fregar el baño y os lo juro que no es solo porque estoy grabando esto. Me hace como ilusión decir voy a fregar el baño de una casita que no es mía, pero volver un poquito a la monotonía. Me va a durar lo que el baño limpio dos días. Ya he hablado con mi hija Marina. Le he dicho que no puede ser. Porque el otro día estuvimos Antonio y yo en casa de una amiga española que vive aquí con su marido, que tiene cuatro hijos. Y entre esos cuatro hay tres trillizos. Que por cierto, saludos a la abuela de esos trillizos que sé que nos ve desde Pamplona. Pero nos estuvo contando, no, 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 mis hijos que tienen siete añitos, hacen los baños, limpian, hacen la casa y dice, es que son trillizos. O sea, tienen que ayudar, tienen que colaborar. Y Antonio y a mí se nos quedó una cara de, a ver si aquí tengo más luz, como de, madre mía, pero tus hijos hacen los baños. Sí, sí, sí. Entonces nos contaba que ella hace los baños dos veces a la semana, a fondo, y luego a diario así, con estas toallitas rápidas, pues los hace sus hijos. Y a veces su hija también le ayuda, que es un poquito mayor. Bueno, el caso es que vinimos a casa y yo le dije a Marina, Marina, que tiene ya 17 años, es una señora, mi hija. Ella siempre me dice, ay mamá, es que me da un poco de asco hacer el baño. Y digo, a mí me da sin embargo un gustito y una alegría, y digo, qué gusto limpiar el váter. Y quedamos en que una vez a la semana lo iba a hacer ella a fondo, otra vez a la semana lo hacíamos, Antonio yo a fondo, bueno, eso es mentira, lo hago yo a fondo, Antonio no lo hace. Porque él hace facturas y otras cosas que yo prefiero limpiar 100 baños que hacer una factura. Y luego los demás días lo íbamos a mantener, lo iba a mantener Hugo con estas toallitas que es como por encima. Y no sé si hacerle un tutorial a Marina, porque no tiene ni idea de cómo se limpia un baño. Bueno, voy a apagar el móvil con la nariz, porque con los guantes no puedo. Bueno, pues ya he hecho el baño bastante a fondo, estoy un poco intoxicada y todo. Solo me falta hacer los suelos, he hecho los espejos y he fregado todo súper bien y súper profundamente y espero que me dure al menos 25 minutos limpio. Me he intoxicado un poquito. El otro lo voy a hacer dentro de un rato. ¿El otro baño dices? No. 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 Gracias por ver el video.